Ya viene por la montaña, ya viene bajando el indio Mubia, como siempre de la buena Y nuevamente, Roms González, oasis de la mixtec Para todos los sanideros de Puebla, de Ray Navaleón, de Alcala, de Cholura Ya viene por la montaña, ya viene bajando el indio Sonando sus clarinetes, al estilo de mi tierra Diciéndonos en su canto, lo que sufren sus hermanos Diciéndonos en su canto, lo que sufren sus hermanos Porque la naturaleza, ya no se puede hacer nada Y a mí quisiera ayudarlos, ya no se puede hacer nada Alegre nos dice el indio, alegre es un tomada Olvide su sufrimiento, vamos a bailar la cumbia Y para Vanessa, y soy Yu, para que la bailen Y para mi tierra santa Alegre regresa el indio, sonando sus clarinetes Y compas de guacharaca, gozando con este ritmo La gente es muy cumbia, verá, que baila bien colombiano La gente es muy cumbia, verá, que baila venezolano Cumbia Alegre regresa el indio, sonando sus clarinetes Y compas de guacharaca, gozando con este ritmo La gente es muy cumbia, verá, que baila bien colombiano La gente es muy cumbia, verá, que baila bien colombiano La gente es muy cumbia, verá, que baila bien colombiano La gente es muy cumbia, verá, que baila bien colombiano Cumbia 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 Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Cumbia Cumbia Cumbia